Siguiendo tus pasos Pasan los años y aún sigo sediento Hoy busco tu rostro, me infundes aliento Y en aguas profundas me voy sumergiendo Y al fin duda ya Solo lo que tú me das Tengo paz, tengo paz En angustia o tribulación tengo paz Hoy tengo paz, tengo paz Nada ni nadie me quitará hoy tu paz Eres soberano tan grande y eterno Tus calles de oro, tus ojos son fuertes Y al fin Y al fin Tengo paz, tengo paz En angustia o tribulación tengo paz Hoy tengo paz Hoy tengo paz Tengo paz Nada ni nadie me quitará Hoy tengo paz Hoy tengo paz Hoy tengo paz Hoy tengo paz En angustia o tribulación tengo paz Hoy tengo paz Hoy tengo paz Hoy tengo paz Hoy tengo paz 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 Gracias por ver el video